...palabra, este... Allí recién nos vimos las caras, ¿sí o no? No, la reunión de factores. Pero ya, el Espíritu Santo nos había... Este... Bueno, vio estas cosas que hace el Espíritu. Cuando nos asociamos con los humildes, y no andamos buscando ni título ni nada por el Espíritu. Díganme las cosas que las ofecan. El Señor de pronto nos une, y yo, bueno, por teléfono, comencé a conocer al hermano. Y bueno, el Espíritu le da testimonio de la visión que trae este varón, junto con su esposa, que de Chile se vino a establecer acá en este lugar. Yo sé que Dios lo va a bendecir mucho, fío. Dios tiene cosas grandes para usted. Tenemos que pagar el precio como todo comienza. Pero, al correr el tiempo usted va a ver la obra del Señor como hasta caminante. El Señor ya tiene el lugar, la dependencia. Todo lo que ahora le preocupa, está dentro del propósito de Dios. Ustedes se van a decir al Señor en la visión. Aunque se tardar, le dice el profeta Bacó, anota, la escribe, la espera, porque se va a cumplir. Se va a cumplir. Así que, bueno, lo conocí al hermano, me habló de su proyecto. Fuimos a los pastores, ya he conocido. Y gloria al Señor, porque tuvimos una reunión con el gobernador electo. Y él tiene planes con la iglesia evangélica, que concederle a la iglesia evangélica, que la iglesia se haga cargo de comedores, para niños, de trabajar con los drogadictos, con los ancianos, con la gente que por ahí está. La sociedad no se encarga de eso. Él ha visto tanta corrupción en otras entidades que dijo, no, esto tiene que estar en manos de gente honesta. Y le dice, bueno, está confiando en la iglesia evangélica. Yo quiero que no hayan lobos descubiertos dentro de nosotros para que demos un buen testimonio también. Pero hay lindos proyectos con el gobierno para trabajar con los sectores más vulnerables de la sociedad. Donde la iglesia tiene que estar presente también haciendo obra social, llevando alimento, al que está, bueno, sin un pan en su mesa. Porque el Señor dice en su palabra, que algo, un vaso de agua le dice, a un necesitado a mí me lo dice. Amén. Entonces es importante lo que se dice. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que decir, que me aquí. Acá el Señor nos trajo y hay un lugar muy necesitado acá. Así que estoy seguro que va a ser un centro de acopio de alimentos o un comedor, no sé, pero estoy seguro que algo nos va a poner el Señor acá en este lugar para que también nosotros podamos, este, bueno, predicar con testimonio. Testimonio. Amén. Llevar un alimento, llevar un tratado, llevar una palabra a la gente. Gloria a Dios. Bien. Así que estoy muy contento, muy agradecido al Señor. En la medida que nosotros seamos bien, el Señor va a seguir añadiendo las personas idóneas para este lugar. Amén. Y Dios ya le tiene puesto el lugar donde los va a poner para servirles. Porque acá el Señor nos ha llamado a nosotros porque ha visto que cada uno tiene un potencial dentro. A lo mejor usted no ha descubierto por qué Dios le llamó. A lo mejor no sabe todavía cuál es su ministerio en profundidad. Pero el Señor ya miró el potencial que usted tiene. Y de acuerdo a ese potencial, a esa capacidad, la va a recibir de su gracia y del Espíritu Santo y le va a donar con ministerio, dones, talentos, habilidades, de manera que la obra del Señor se va a cumplir. Amén. Y Dios lo va a dar. ¿Está dispuesto? Amén. ¿Está dispuesto? Aleluya. Y le voy a decirle, señores, que estoy en el aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora se van a ver los verdaderos cristianos en este tiempo, en los últimos momentos. Gloria a Dios. Y vamos a ser probados, pero el Señor precisa de la iglesia, de una iglesia poderosa. Amén. Porque Él es poderoso. Amén. Y Él está con nosotros. ¿Quién? Contra nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Buenos siervos, Dios pase por acá. Venga con su esposa para que su esposa nos salude. Aleluya. Nos conocemos tan poco físicamente que ya hasta el nombre me olvidé del... Mauricio. Mauricio. Yo lo tengo a Mauricio, el evangelista que venía de Chile. Aleluya. Que Dios lo bendiga, siervos. Dios le bendiga. Amén. Los saludo de la Padre nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gloria a Dios en Chile. Dios me envió a este lugar a que sí a salud de nuestro propósito. No solamente de formar familia con mi esposa, sino también trabajar en la obra de Dios. gloria a Dios. Eso es lo que más me anhelo a mí, de poder trabajar y ser útil en las manos de Jesucristo. Porque eso Dios me llamó. Gloria a Dios. Para poder servirle. No para estar sentado en la banca, no para estar sentado ahí. Pero Dios conoce el corazón de cada uno. Amén. Entonces, Él conoce el anhelo, los proyectos, los planes, que Dios quiere para nuestra vida. Así que yo estoy aquí asistida con un propósito. Quiero trabajar con personas que nadie quiere llevar. Nadie quiere trabajar con esas personas enfermas. Porque hay que decirles que Dios vino al enfermo, no al sano. A lo enfermo, a lo mejor, yo lo digo para siempre, no de la droga, de la alcohol, de la delincuencia, sino que hay muchas familias que están destruidas a través de una raíz de amargura, con depresión, o con cualquier tipo de enfermedad. Pero gracias a Dios, Dios me llamó a donde nada varía. Dios me rescató de la nada. A donde todos me juntaban con el peor. Pero gracias a Dios, Dios extendió su mano. Y me dijo, en que me hay que escogir, porque grandes cosas quiero, quiero ser grandes cosas en mí. Y Dios me ha leído sin lugar para Argentina para poder trabajar por esas personas que yo también fui un momento bajando, sin rumbo, sin esperanza, con muchas ganas de no seguir viviendo, porque lo que yo estaba viviendo no se lo doy a nadie. No se lo doy a nadie. Y no me vergüenzo porque el poder y potencia, como dijo el apóstol Pablo, no me vergüenzo de evangelio porque es poder y potencia. Y el único que me ha cambiado mi vida es la que sube. Bueno, estoy con mi esposa aquí para que se presente y a la vez. A mí me quedan en fe, la verdad es que yo estaba en el momento y quiero decirles muchas gracias a todos que sigan adelante. A pesar de las dificultades que podemos tener y que sigamos adelante. ¡Aleluya! ¡Buenos días! ¡Aleluya! Bueno, Diego, pasen por acá, a la casa, hermano. Gloria y gracias. ¿Cuánto invito a escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Cuánto invito a escuchar la palabra de Dios? Amén. Amén, Señor. ¿Sabes qué? Yo traigo un mensaje, pero estaba en ese lugar y Dios estaba ministrando. Dios, Dios no tiene que dejar que se ministrar por Dios a través del coordinador, a través de los hermanos que pasaron acá adelante. Gloria a Dios para siempre. Y decía, y el Espíritu me decía que la salvación se puede perder. Que esta salvación se puede perder. Gloria a Dios para siempre. Dice ahí, en el libro de Mateo 24, 13, dice que el que percebe es el fin. Ese será salvo. Amén. El que percebe, el que percebe, ese será salvo. Amén. Pero el que percebea, haciendo la voluntad de Dios. Dice ahí, Mateo 7, 21. No es que diga, Señor, Señor, la entrega de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y usted me puede decir, ¿cuál es la voluntad? De ser obediente. Amén. Obediente a la palabra. ¿Cuánto quiere ser obediente a la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios me ha puesto esta palabra ahí. En Segunda de Samuel, 23. Gloria a Dios para siempre. Amén. Segunda de Samuel, 23. De 10 hacia adelante. Vamos a hablar de lo valiente de David. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto valiente hay en esta noche? Amén. Gloria a Dios para siempre. Mi alma adora, mi alma de bendita. Aleluya. Porque esto es para valiente, no para cubarte. Gloria a Dios para siempre. Dando su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Segunda de Samuel, 23. Del 10 hacia adelante. Gloria a Dios para siempre. Si han encontrado la iglesia, se pueden enviar en el gloria de Dios para siempre. Por respeto a la palabra. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Y como está escrito, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Este se levantó y dio a los filisteos hasta que la mano se cansó. Y quedó pegada en la mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Y se volvió al pueblo y en pose tan solo para recoger el botín. Después de este, fue Sama, hijo de Ajé. A la vida, los filisteos se habían reunido en Eri, donde había un pequeño terreno, de terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y defendió y mató a los filisteos. Y Jehová le dio una gran victoria. Amén. Yo en tu asiento. Gloria a Dios para siempre. Como decía la oportunidad, gloria a Dios para siempre. Dios me llamó a donde nada valía. Y no me vergüenza, ven. Gloria a Dios para siempre. Pero déjeme decirle que yo estaba ahí, esclavizado ahí, en la droga, en el alcohol, en la delincuencia. Fue llamado ahí. Dios me llamó en un patrio de una cárcel. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, más de 17 años atrás. Aleluya, santo es su nombre. La muerte estaba sobre mi vida. Gloria a Dios para siempre. Porque llevaba un mundo, aleluya, muy peligroso. Gloria a Dios para siempre. Pero déjeme decirle, aleluya, mi alma, la adora, mi alma, te bendice. Que ahí Dios me buscó entre mi llave. Gloria a Dios para siempre. A lo mejor había mucho. Aleluya, santo es su nombre. Pero ahí me llamó, me rescató. Gloria a Dios para siempre. Ahí fue un siervo de Dios. Y me dijo, mientras hay vida, hay esperanza. Gloria a Dios para siempre. Y esa palabra, aleluya, santo es su nombre, quedó en mi corazón en ese momento. Que yo iba a hacer ese día. Iba a hacer algo terrible. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Porque el enemigo, santo es su nombre. Quiere destruirlo. Porque dice su palabra que él vino a matar. A destruir. Gloria a Dios para siempre. Preguntar. Gloria a Dios para siempre. Santo es su nombre. Aleluya. Mi alma, la adora. Mi alma, te bendice. Pero, aleluya, déjeme decirle que él vino al fin y al menos preciado. Para poder preguntar a los sabios. Gloria a Dios para siempre. Mi alma, la adora. Mi alma, te bendice. Aleluya. Y yo, el enemigo, el hombre, me había condenado. Santo es su nombre. De muchos años. Llevaba tres años y medio. Encarcelado. Gloria a Dios para siempre. Pero déjeme decirle que el hombre. Me había condenado por una causa treinta años. Gloria a Dios para siempre. Y me faltaban las otras causas. Gloria a Dios para siempre. Pero yo le creía, aleluya. Yo le creía a ese valor. Gloria a Dios para siempre. Cuando me dijo, si tú te entregas hoy tu vida, Dios te va a hacer libre. Y él tiene el poder para hacerte libre y para dar la libertad. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Mi alma, la adora. Pero déjeme decirle que yo le creí en ese momento. Aleluya. Santo es su nombre. Porque estaba cansado de esa vida miserable que llevaba. Estaba cansado. Gloria a Dios para siempre. A lo mejor tenía todo. Dejeme decirle que tenía de todo. Tenía dinero. Tenía riqueza. Tenía de todo. Pero de qué le sirve, como dice la Escritura. De qué le sirve el hombre ganar todos los tesoros del cielo. Si no tiene lo más importante que a Cristo en el corazón. A lo mejor en esta hora yo no tengo nada. Gloria a Dios para siempre. Pero tengo lo más importante que es que Jesucristo en mi corazón. Que a Cristo, el Espíritu Santo está en mi vida. Déjeme decirle. Aleluya. Santo es su nombre. Aleluya. Y déjeme decirle que le creí. Y me entregué. Me entregué a Cristo. Gloria a Dios para siempre. Y empecé a servirle a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y pasaron siete meses. Cuando llega el hombre. Mauricio Octavio Figuera Alago. El presidente está en Juan Linterna. Tiene la libertad. Yo no podía creer. Gloria a Dios para siempre. No lo podía creer. Y desde entonces. Gloria a Dios para siempre. Dios me dio la libertad. Salí a la calle. Gloria a Dios para siempre. Y me fui a un hogar. A donde el mismo pastor ahí carcelario. Trabajaba con personas que. Que nadie creía. Como decía yo. Un hogar donde llegué. Ese lugar. Y déjeme decirle que Aleluya. Santo es su nombre. Llegué. Y yo no sabía nada. Incluso. No sabía hablar. Tampoco. Lo único que le decía. Yo a Dios. Dios perdóname. Y te misilicordia a Dios. Esa era la única palabra. Que le decía Dios. Dios te misilicordia. Y perdóname. 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 Por el daño que he hecho. Gloria a Dios para siempre. Lo único que decía. Y déjeme decirle que. Tuvo un tiempo ahí. Internado en ese lugar. Después me. Me descargué. Volví a lo mismo. Gloria a para siempre. Lo único que no. Volví preso. Después. Volví a. A. Para Cristo. Tal vez. Y me. Como tres veces me descargué. Pero después. Gracias a Dios. Llegué a la misión. Donde yo me estenezco ahora. Que es la misión. Vente. Contar la apostólica. Que es el camino. Y ahí había un padre. Que nunca tuve. Un padre espiritual. Que me apóstol. La monpa chico. El día. Que él también. Descatado. De la delincuencia. También. Descatado. De lo bien. De lo menos preciado. Me dijo. Hijo. Acá hay una casa. Que hay un hogar. Ven. Yo tengo una casita. Y de esos 17 años. Y que le sirvo a Dios. Gloria a Dios para siempre. No vuelve acá. Gloria a Dios para siempre. Ahí estuve ahí trabajando. Ahí estuve siendo disimulado. Ahí estuve recibiendo el amor. El apoyo de mi padre espiritual. Que me apóstol. Fue ayudante de encargado. Después de encargado. Después oficial. Y después. Lo que soy ahora. Gloria a Dios para siempre. Mi alma atadora. Pero empecé de abajo. Y de ser ahí. De trabajar con personas. De trabajar con casita. Casa de restauración. A cargo de 80 hermanos. Gloria a Dios para siempre. Y es difícil. Congeniar con mente diferente. Con mente diferente. Perdón. Que son géneros diferentes. Más cuando vienen de la droga. Más cuando son delincuentes. Que vienen de la cárcel. O de la calle. Entonces difícil tratar con esa persona. Gloria a Dios para siempre. A lo mejor para el hombre es imposible. Pero para Dios es posible. Y empecé a trabajar. Gloria a Dios para siempre. Y a recibir el consejo de mi apóstol. Y Gloria a Dios para siempre. Que mejor testimonio. Aleluya. Decir a esa persona. Si lo está haciendo conmigo. También tiene el poder para hacerlo contigo. Gloria a Dios para siempre. Y ahí empecé a crecer. Y empecé a levantar. Yo empecé a levantar. Gloria a Dios. Y hasta que llegué. Como evangelista probando. Empecé a viajar por todo el país de Chile. Antes hacía lo malo. Pero después ya empecé a viajar. Por las cosas de Dios. De poder predicar la poderosa palabra. Visitando la iglesia. De la misión. Gloria a Dios para siempre. Decirle al droadito. Decirle al alcohólico. Al delincuente. Que si se puede. Si se puede. Y déjeme decirle. Que yo puedo certificar. Puedo certificar en esta hora. Que Dios puede transformar. Hasta el mal mil pecador. Con el poder de Dios. Gloria a Dios para siempre. Y déjeme decirle. Aleluya. Santo su nombre. Como esta palabra. Que me impactó. En mi corazón. Gloria a Dios para siempre. Y Dios me puso en esta hora. Después de predicar. De los valientes de David. Gloria a Dios para siempre. Estos valientes de David. Gloria a Dios para siempre. Eran valientes. David era un hombre de guerra. Gloria a Dios para siempre. David era un hombre decidido. A poder enfrentarse al enemigo. Gloria a Dios para siempre. En ese entonces. Aleluya. El pueblo de Israel. Estaba siendo bombardeado. Aleluya. Por los filisteos. Le destruía. Todo lo que él sembraba al pueblo de Israel. Se lo quitaba. Gloria a Dios para siempre. Pero se enteró David. Se enteró los valientes. Gloria a Dios para siempre. Y déjeme decirle. Aleluya. Que ellos dijeron. Vamos a pelear este terreno. Vamos a pelear. La cosecha. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Vamos a. 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 En medio del terreno. Y vamos a parar. Y vamos a hacerle frente al enemigo. Gloria a Dios para siempre. Cuando él venga. Los otros vamos a estar preparados para poder defender. Aleluya. Santo su nombre. Gloria a Dios para siempre. Y en esta hora. Santo su nombre. Aleluya. Dios lo que quiere. Que podamos defender nuestra salvación. Amén. Que podamos defender nuestro camino. Que podamos defender nuestro matrimonio. Que podamos defender nuestros hijos. Defender lo que Dios le ha dado nuestra vida. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Santo su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es hermoso. Es lindo. Aleluya. Estar a cargo de una familia. De ser padre. De ser una madre. Gloria a Dios para siempre. Pero está en nosotros. De poder estar en la bendición. El enemigo como le decía. El enemigo quiere gustar. Quiere destruir. Aleluya. Quiere matar. Como decía el pastor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Jesucristo viene pronto. Él viene pronto a buscar a su escogido. Y él viene pronto a buscar a su iglesia. Sin manchas. Sin arrugas. Aleluya. Mi alma te adora. Mi alma te bendice. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Santo su nombre. Y en el momento. Aleluya. Que aleluya. Creí en esta palabra. Cuando la leí. Santo su nombre. Dije yo. Hasta aquí llegaste. Diablo cochino. Aleluya. Santo su nombre. Porque tú quisiste destruirme. Me quisiste matar. Aleluya. Pero yo ahora tú vas a hacerte frente. Y voy a luchar. Y voy a proteger. Mi libertad. Voy a proteger. Esta bendición que tú me has dado. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Mi alma te adora. Mi alma te bendice. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y tomó la espada. Gloria a Dios para siempre. Y empezaron a vener los filisteos que son los enemigos en este tiempo. Aleluya. Santo su nombre. Porque sabemos que esta lucha no es contra carne ni sangre. Son espíritus que andan bajando. Aleluya. Mi alma te adora. Esta lucha no es contra carne ni sangre. Gloria a Dios para siempre. Como decía el hermano que estaba tocando la batería ahí. La lucha no era con el jefe o con los hombres que estaban ahí que querían dejarlo mal. Sino eran con los espíritus que estaban en ellos. Aleluya. Santo su nombre. Gloria a Dios para siempre. O sea, esta lucha es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Santo su nombre. Déjeme decirle que si no estamos en santidad, no estamos en oración. Aleluya. El enemigo nos voltea. Gloria a Dios para siempre. Tenemos que estar orando. Tenemos que estar clamando. Tenemos que estar perseverando. Tenemos que estar con nuestra mente en oración. Y como usted me puede decir, mi predicador, como una oración en la mente. Claro. Luego, por ejemplo, la palabra de Dios, Ana. Cuando esa mujer que no podía tener hijo, era una mujer estéril. Aleluya. Santo su nombre. Ella estaba ahí, afuera del templo, en el templo ahí. Y estaba clamando ahí, en la mente, en el corazón, que le concediera un hijo. Gloria a Dios para siempre. Y fue concedido porque conmovió. Aleluya. Esta oración de esa mujer afligida. Aleluya. Y llegó esta oración a Dios. Usted puede estar trabajando y su mente tiene que estar conectada en Dios. Usted puede estar haciendo su trámite y la mente tiene que estar conectada en Dios. Usted puede estar, aleluya, santo su nombre, haciendo la comida en su casa. Y si su mente está conectada en Dios, aleluya, Dios va a estar ahí. Usted puede estar manejando, aleluya, si su mente está conectada en Dios, ahí. Y Dios va a estar en sus manos protegiendo, aleluya, el vehículo, santo su nombre. Mi alma te adora. Gloria a Dios. Mi alma te bendiza, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Ya en este día, dice la palabra de Dios. En este día, quiere decirle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren proteger la bendición? ¿Cuántos quieren proteger el terreno? El terreno de la igteja. Aleluya, santo su nombre. ¿Cuántos quieren proteger la palabra de Dios? Aleluya, santo su nombre. Mi alma te adora. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Déjeme decirle que antes que empezara el culto, sentí la presencia de Dios. Aleluya, santo su nombre. Déjeme decirle que antes que era aleluya. Aleluya, que intentara este lugar. Ya el Espíritu Santo estaba tomando dominio. Estaba tomando dominio. Aleluya, santo su nombre. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, los que son de Dios. Aleluya. Decidle lo que es el Espíritu. Aleluya, santo su nombre. Y Dios está aquí en medio. Aleluya. Y en esta noche. Aleluya. Y en esta noche. Dios quiere, aleluya. Ponerle espíritu. De proteger esta bendición. Que Dios le ha dado. Aleluya. Déjeme decirle, aleluya. Que Dios en esta hora va a pelear y va a luchar. Aleluya. Por su terreno. Gloria a Dios para siempre. Aunque se levanten los gigantes. Aunque se levanten, aleluya. Los zambalados todavía. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Pero si usted confía. Y usted crea la palabra de Dios. Déjeme decirle que Dios va a estar ahí. Aleluya. Santo su nombre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Mi alma matadora. Como está siendo bendecida la iglesia. Como está siendo bendecida la iglesia. Porque si la cabeza está bendecida. Todo el cuerpo va a estar bendecido. Y déjeme decirle que el enemigo. El enemigo no va a estar ahí quieto. El enemigo no va a estar ahí. Sentado ahí. Hagan lo que hagan. ¿Usted cree que el enemigo va a estar contento? Porque están creciendo. Porque ustedes están siguiendo. Porque están siendo bendecidos. Aleluya. El enemigo se va a levantar. Gloria a Dios para siempre. Pero en esta hora. Que Dios reprenda a todo espíritu maligno. En esta hora. Que Dios reprende. Y lo haga por el nombre de Jesús. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Santo su nombre. Mi alma matadora. Mi alma te bendice. Aleluya. Dice después de este. Sama. Hijo de que. Al ir de los filisteos. Y había reunido ahí. En donde había pequeño terreno. Había un pequeño lleno de pentejas. Y el pueblo había. Huido delante de los filisteos. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Este pueblo huía. De los filisteos. Era un pueblo temeroso. Aleluya. Santo su nombre. Un pueblo. Aleluya. Santo su nombre. Aleluya. Que no tenían la confianza en Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo. De mentir a usted. Que usted tenga miedo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Pero este día. Aleluya. Dios a través de la palabra. Quiere colocar un espíritu de valentía. Como estos valientes. Aleluya. Como dice ahí. Aleluya. Santo su nombre. En el doce. Y entonces. Se paró. En medio de aquel. Terreno. Y lo defendió. Y mató a los filisteos. Y Jehová. Le dio. Una gran victoria. Gloria a Dios. Cuando usted coloca la plena confianza en Dios. Siempre Dios le va a dar la victoria cuando usted deja que Dios vaya primero. ¿Cuánto quiere dejar que Dios vaya primero? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Santo su nombre. Déjeme decirle que no es fácil. No es fácil ir a un país, a otro país. Y de no conocer nada. De no conocer dinero. De no conocer las calles, la ciudad donde está uno. Gloria a Dios para siempre. Es difícil. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Pero yo confío en Dios que no me desamparará. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y hay que creer. Y dice la Escritura que el que cree todo es posible. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Si Dios permitió llegar a este lugar es porque Dios tiene algo preparado. Amén. Gloria a Dios para siempre. Si no me había dejado en mi país. ¿A dónde? ¿A dónde yo mucho de menos? Gloria a Dios para siempre. Y es la verdad porque uno echa de menos su casa. Mi casa yo lo echa de menos. Yo la verdad. Todos los días mi mente está en Chile. Gloria a Dios para siempre porque toda mi vida me viví ahí. Pero digo yo. Dios tú me saciaste a este lugar es por algo. Si tú me enviaste a Argentina, a San Luis. Es por algo. Gloria a Dios para siempre. Porque Dios quiere bendecirme. Aleluya. Quiere ser hermano de mí. Gloria a Dios para siempre. Como yo siempre he dicho. Aleluya. Santo es su nombre. Yo quiero ser el instrumento en tu mano. Aleluya. Yo quiero ser el instrumento en tu mano. Quiero ser útil. Quiero ser útil. Aleluya. Y si aquí en Argentina, en San Luis, gloria a Dios para siempre. Pues nadie está trabajando. Nadie está trabajando con personas que nadie quiere ayudar. Y si Dios me escoge a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero darle la gloria a Dios. Aleluya. Yo lo único que quiero, como decía el pastor, que las armas lleguen al arrepentimiento. Aleluya. A ese drogadicto que no se drogue más. A ese alcohólico que no es alcohólico. Que ese delincuente no lo robe más. Que esa mujer que antes vendía su cuerpo, que ya no vendrá más su cuerpo. Que ese hombre que vende su cuerpo también. También que no lo haga más. Gloria, por ejemplo. O esa mujer, esa familia, o ese matrimonio destruido, porque hay muchos matrimonios destruidos. Pero ahí Dios lo envía a uno para poder destruir, destruir, construir lo que el diablo ha destruido esa familia. Gloria para siempre. El propósito de llegar aquí a Argentina, de poder levantar un hogar, que son mis proyectos, y si no, entregar Dios. Yo dije, si tú me trajiste, tú quieres qué, prepara todo. Prepara el lugar, prepara todo, prepara todo. Gloria para siempre. Y otro me encargo yo. Pero yo necesito un trabajo, yo necesito un lugar. Necesito un hogar a donde poder recibir estos jóvenes. Porque sabemos que de temprana nada, ahora la juventud como está ahora, está terrible. Gloria para siempre. En Santiago, un niño de 8 años, 8, 7 años, cargan una pistola y están robando, están asaltando. En Chile, en Santiago, de Chile, usted va a las poblaciones y ya no se puede andar, no se puede caminar. Déjeme decirle que se adoban en serio. Mismo en las poblaciones, en los barrios, ya no hay seguridad. Ya no hay respeto en la autoridad y tampoco. Gloria para siempre, aleluya, santo es su nombre. Pero aleluya, como decía nuestro pastor también, el mundo también está reflejado en el caminar de los otros. Gloria para siempre, aleluya. Mi alma adora. Los dos tenemos que, aleluya, como él decía, yo no quiero diezmo, yo no quiero nada. Lo único que quiero yo es que la alma se salve. Que bonito, me gozaba de las palabras del pastor y cuando en el momento empecé a hablar con él, me dio un testigo en el cielo, es humilde. Es humilde. Y me gusta tratar con personas así, que tengan humildad en el corazón, porque hay muchos que andan haciendo negocios en el Evangelio, que se llenan los bolsillos de plata, pero no son siquiera de ayudar al necesitado, a esa familia, o a ese hermano, o a esa hermana que llega a la iglesia. A lo mejor sin nada, sin una hierba, sin una azuquita, sin nada, y hay una despreocupación de esa persona. Pero cuando veo a un pastor que sufre por la oveja, o da la vida por su oveja, me da alegría, me da gozo. Porque así debe ser. Así debe ser. El hombre de Dios, el siervo de Dios se preocupa por el necesitado. Y yo quiero, la verdad, de todo corazón, preocuparme por esas personas. Ir a la plaza de San Luis, yo soy muy observativo, he visto mucha gente que está ahí en la calle, niños también en la calle. Y decía yo, si yo tuviera un lugar de poder brindarle un apoyo, brindarle una ayuda, pero no puedo, vengo recién llegando. Pero yo dije yo, todo tiene su tiempo. Amén. Como dijo el predicador, el presidente, todo tiene su tiempo. Amén. Y Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Así como Dios conoce mi corazón, Dios conoce el corazón de ustedes. Amén. Y si Dios le ha placer de poder hablar esta palabra en este día y entregársela, es porque el enemigo que le mande a alguien, quiere regatarle lo que Dios le ha dado. Amén. Si Dios le puso esta palabra, no sé a qué le está hablando, pero yo sé que, aleluya, gloria, Dios para siempre, el enemigo quiere robarle, quiere rebatarle esta bendición. Amén. Pero todos nosotros que estamos aquí, vamos a ser de frente al enemigo. Y vamos a pelear, gloria para siempre, como una iglesia unida, gloria para siempre. Y vamos a defender el terreno, su familia, su hogar, su matrimonio, sus hijos, lo que Dios le ha dado esta noche. Así que la iglesia se pone de pie, amén, gloria para siempre. La iglesia se pone de pie, la iglesia se pone de pie en un acto de fe. Vamos a orar el uno al otro. El dolor de Dios para siempre, vamos a estar orando.